En tus manos yo aprendí a beber agua Fui gorrión que se quedó preso en tu jaula Porque yo corté mis alas, el alpiste que me dabas Fue tan poco y sin amar, hoy yo te amaba Fue mi canto para ti, siempre completo Sin ti no pude volar en otro cielo Pero me dejaste sola, confundida y olvidada Y otra mano me ofreció el fruto en el lado Lo que un día fue, no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu alpiste me cansaré De te volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Tal vez otro por caiga Pero dale De bebé De bebé Déjame encender la luz, no quiero nada Si esto hubiera sido ayer, lo tomaría La primera vez que ofreceras Para que yo aquí me quede Pero sin amarte, lo que un día fue, no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte No tengo nada que darte No tengo nada que darte De bebé De bebé De bebé Amén.